6 de diciembre 2017 Primera lectura, Eclesiástico 48 En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego, su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre, y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo, e hizo que descendiera tres veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo, sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás, cargado de amenazas en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos. Y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 79 Ven, Señor, a salvarnos. Escúchanos, Pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos. Mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Ven, Señor, a salvarnos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Ven, Señor, a salvarnos. Evangelio, Mateo 17 En aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió, Ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces, entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos, hermanos. Hoy la primera lectura nos está hablando sobre el profeta Elías. Nos dice la primera lectura. Surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las puertas del cielo e hizo que descendiera tres veces fuego de lo alto. Después nos dice que Elías también vino, dice, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Entonces, hermanos, vemos aquí algunos de los prodigios que hizo Elías. Dice que su palabra quemaba como una llama. Un profeta de fuego que vino a congregar a las tribus de Israel, a las familias. Y dice, para que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos. Entonces, la misión de todo profeta, hermanos, es de llevar el mensaje de Jesucristo al mundo entero. De restaurar las familias, restaurar el evangelio, de proclamar la buena nueva del Señor. Entonces, hermanos, todos estamos llamados a ser profetas. Dice la palabra de Dios en una parte, dice que nosotros por el bautismo somos profetas, sacerdotes y reyes. Entonces, todos ya somos profetas por haber sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, pues me gusta aquí donde dice la palabra de Dios. Dios dice que su palabra quemaba como una llama. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos, que quemaba como una llama? Pues para mí quiere decir que cuando él hablaba, este profeta, la palabra de Dios, como fuego, llegaba a las personas, lo sentían en lo más profundo de su corazón, así como cuando Jesús hablaba también. Llegaba la palabra de Dios a través de Jesús y de los profetas al corazón de las personas. Entonces, Dios nos ha dado la palabra, hermanos, el don de hablar, el don de la palabra para comunicar el mensaje de Dios, el mensaje del amor de Dios a las personas. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado, pero a veces nosotros utilizamos nuestra boca, nuestros labios para ofender, para sentir mal a las personas, para criticar, para hablar mal de los demás, para decir cosas negativas. Pero hoy Jesús nos dice que él quiere que nuestra palabra sea y que queme como una llama. ¿Y cómo es quemar como una llama? Quemar como una llama de amor, como una llama que caliente los corazones que están fríos, caliente los corazones que están tibios. Una palabra que queme y que llegue hasta el corazón de aquellos matrimonios que están necesitados de una palabra de aliento. Aquellos matrimonios que están a punto de separarse, que necesitan a alguien que sea un intermediario para tratar de arreglar los problemas que están pasando. Una palabra que queme a aquel joven que anda en problemas, en pandillas, en drogas, en alcohol, pensando en suicidarse. Que nuestra palabra llegue a su corazón como una llama de fuego de amor. Y le digamos, Dios te ama, Dios te quiere, Dios no quiere que te suicides, Dios no quiere que seas desobediente a tus padres, Dios no quiere que tú te pierdas, tú eres amado, tú eres querido, tú eres bendecido. Dios te ha traído a este mundo con una razón, con un propósito, con una misión. Y así, hermanos, ir por el mundo llevando esta llama que queme los corazones con el fuego del amor de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Porque yo les digo que yo he cometido el pecado de ofender a los demás con mis palabras, de ofender a los demás con lo que sale de nuestra boca, de mi boca. Y me arrepiento, hermanos, porque a veces cuando acuerdas, ya lo dijiste. Ya ofendiste a alguien o ya criticaste a alguien, ya hablaste mal de alguien. Y no queda más que pedir perdón y arrepentirse y tratar y querer no volver a hacerlo. Entonces, hermanos, hoy el Señor Jesús nos dice que nosotros somos profetas por el bautismo. Somos profetas como Elías y estamos llamados a restaurar las familias, las tribus de Israel, a restaurar familias. Si tú conoces por allí a alguien en tu barrio, alguien en tu familia, alguien de tus conocidos, que sepas que trae problemas matrimoniales, que está a punto de separarse, alguien que está a punto de cometer un aborto, algún joven que anda por ahí en malos pasos, no sé, hermanos, siempre nosotros estamos escuchando de alguien que necesite ayuda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer como cristianos que estamos conociendo al Señor? Es ir a hablar con ellos, hablar con ellos en privado o en su casa, visitarlos, hacer oración por ellos y hablarles del amor de Dios, de la palabra de Dios. Decirles, mira, hay un Dios que nos ama, hay un Dios que nos quiere. Dice, Dios quiere restaurar tu familia, Dios no quiere que los matrimonios se separen, Dios no quiere que las familias se destruyan. Hablar con aquellos jóvenes que andan en problemas y decirles, mira, cuéntame, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué andas en estos pasos? Hay un Dios que te ama, hay un Dios que te quiere. Y así, hermanos, donde podamos nosotros llevar la palabra de Dios. Siempre va a haber necesidad en nuestras familias, siempre va a haber necesidad en los matrimonios, en los que nos rodean. A veces en el trabajo también escuchamos de alguien que tal vez esté necesitado del amor de Dios. Y ahí es donde podemos poner en práctica esta llama que queme a los corazones con el fuego del amor de Dios. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tres veces un aguijón me ha clavado en el alma. Tres veces pedí al Señor que de él me liberara. Tres veces me respondió, te basta con mi gracia. Y en la debilidad de la vida yo quiero cada día de tu gracia. Te basta con mi gracia para vencer. Te basta con mi gracia y yo te la daré. Te basta con mi gracia para vencer. Te basta con mi gracia y yo te la daré. Te basta con mi gracia y yo te la daré. Te basta con mi gracia y yo te la daré. Te basta con mi gracia y yo te la daré. ¡Gracias por ver! Muy a gusto he de seguir el poder de Jesucristo Él puso la prueba en mí, con su sangre libre me hizo Cuando me sentí morir, me libró del abismo Él es la razón de mi vida, da color a mis días, quiero de su gracia Él es la razón de mi vida, da color a mis días, quiero de su gracia Te basta con mi gracia Para vencer, te basta con mi gracia Y yo te la daré Te basta con mi gracia Para vencer Te basta con mi gracia Y yo te la daré Te basta con mi gracia Para vencer, te basta con mi gracia Y yo te la daré Te basta con mi gracia Para vencer, te basta con mi gracia Y yo te la daré Porque juntamente con Cristo hemos sido vivificados Y por su gracia hemos sido salvados Efesios 2.5 Batalladores con Cristo Batalladores Lay 220 Fataladores Ay lo que viva Ay lo que me sentí Ay lo que me sentí Ay lo que llamo Fe día BatalladoresATHER